¡Moderno! ¡Mal hecho, mal deshecho! El hombre que usted ve está muerto. Juan Moisés Piñeiro falleció hace cinco meses y su alma no ha podido descansar en paz. Carmen Cancino, nuestra médium, ha llegado hasta este hogar en Pudahuel para conocer este caso paranormal. Las energías y el espíritu de quien fuera el dueño de casa nos presenta una tarea difícil. Don Juan se ha manifestado en reiteradas ocasiones y esta vez quizás no es la excepción. Nuestra médium especialista se comunicará con él. Este lugar es un sitio cargado. Nuestra médium lo ha identificado así. Los antecedentes nos dicen que a Juan Moisés Piñeiro, antes de morir, le habrían tirado una maldición. Acto satánico que busca sembrar el mal en su vida, en la de sus seres queridos. ¿Permanece esa maldición en este hogar? ¿Cuál es el problema en sí? El problema es que mi abuelo murió de forma muy como rara, extraña, muy rápido además, sin él haber estado enfermo nunca antes. Empezó a presentar como síntomas de empezar a hincharse, de que él soñaba cosas raras. Nosotros igual visitamos gente que lo vio y que le decía que le habían tirado como un mal. Katerin escribió al programa porque necesitaba ayuda. ¿Qué pasa con el alma de su abuelo? Deambula por esta casa. Su espíritu no quiere dejar a sus seres queridos. ¿O es que Satanás, quien provoca situaciones de terror, producto de las brujerías hechas en contra de Don Juan cuando él se encontraba vivo? Carmen Casino buscará dilucidar y conversar con esta alma errante, para que de una vez por todas continúe con su viaje celestial. Uno de los momentos más tétricos que puede sentir un ser humano es cuando la presencia de un muerto se aparece frente a tus ojos. ¿Has visto algún familiar muerto? Es uno de los fenómenos inexplicables que sucedió en esta casa. Don Juan Piñeiro al parecer se hizo presente, como a través de niños. ¿Otra persona que lo haya sentido en la casa? Mi hija chica, de dos años, ella lo ve. Lo ve a los pies de la cama de mi abuela y le dice, siempre le dice, saludan al tata. Y nosotros, pero ¿a dónde está el tata? Ahí está, ¿cómo no lo van a ver? Ahí está, ¿cómo no lo van a ver? Y lo ve igual en una iglesia caimaya, que ella, chica, no sabe lo que es una iglesia. Una vez íbamos pasando y me dice, mira mamá, ahí está el tata. Y yo le digo, ¿dónde? Me dice, ahí adentro está el tata, házale hola. Tata, tata. Y le estaba empezando a hablar y le decía, tata, cuídanos, mi mamá está triste, mira que no llore. Y me empezó a decir, el tata dijo que no lloraréis más. Y el tata dijo que no lloraréis más. Pero nació la única aparición del fallecido don Juan. Vecinos del lugar lo vieron cuando se realizaba un funeral. Katy, ¿de qué tal manera se ha presentado tu tata acá en la casa? Bueno, hace como un mes más o menos, al lado había un velorio y pasaron unas personas que iban al velorio. Y al pasar lo vieron parado a él en la puerta, de camisa blanca, abierta, como él la usaba, pantalón y manos en los bolsillos. Y él le dijo a ella, hola, ¿a dónde van? Y le había dicho. Y ella con miedo. Minutos antes de que Carmen Cancino comenzara con su trabajo, sucedieron cosas que son importantes destacar. La batería de la cámara se descargó repentinamente. Y segundo, sucedió algo muy extraño. La puerta de la entrada se abrió sin que nadie moviera las cerraduras. Le dicen que está muy alto. Yo. Se abrió la puerta sola, si te diste cuenta. No sé si alcanzaste tú a grabar. Gracias.